Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Mandeirina y en el vídeo de hoy os traigo el capítulo 2 de esta serie maravillosa de Super Mario. En el pasado vídeo nos pasamos el mundo 1 y hoy nos toca el mundo 2, así es que vamos allá. Una setita, vamos allá, vamos allá los hardcore, efectivamente, es que a mí me va el riesgo, me van las cosas difíciles en la vida. ¿Aquí bajo? No. ¡Ahí va! Bueno, volverá, ¿no? A ver. No era eso lo que quería hacer, pero todos sabemos que la teoría y la práctica al final son diferentes. ¡Pum! No pasa nada, volvemos a empezar. Dámela y salto. Otra vez, claro que sí. ¡Oh! No me esperaba ese bloque ahí. Bueno, pues... Eh... Yo así me divierto, ¿entiendes? Esto no tiene que ser un perfecto. Que tengo tres vidas, ¡vale! Pues más interesante. Que no nos maten y nos quedemos a cero. No os fiéis de todo el mundo que lo hace perfecto, ¿vale? O sea, esto es lo real. Que te maten haciendo el monger. Que falles. Sí. No, ¡ay, mira, no! Me he pasado Mario sin matarme ni una vez y cogiéndome todo. No soy esa persona. Si buscas eso, este no es tu canal. Si eres monger como yo, claro que sí. Y haces las cosas así, ven aquí conmigo y compártelo. ¡Ay, no me puedo coger la plantuki! Mira, amigos. ¡Ay! Pi, 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 pi. A ver, ¿te ubicas? ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Que voy! ¡Ay! ¡Que voy! Gracias. He corrido para nada porque me voy a coger todo esto. Vale. Confirmamos, ¿no? Sí. Bueno. ¡Pum! Sí, anda, dame monedas que lo mismo necesito alguna vidilla. No me vendría mal, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Yo soy sincera. Aquí habrá cosas. No. ¿De la izquierda? ¡Esa! ¡No te vayas, amiga! ¡No! ¡Salta! ¡Uh! Eso no te lo esperabas, ¿eh? A ver, que me ponéis nerviosa. Las tortugas estas voladoras. ¡Ahí va! Pi, 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 pi. Nada. Bueno. ¿Pero por qué siempre lo hago al revés? A ver. Bueno, bueno, bueno. Digo. ¡Ah! Ese es el aviso de que te estás quedando sin tiempo. ¡Ay! ¡Me pongo nerviosa! ¡Salto! Bueno. A ver, saltar he saltado Bien No mucho Pero se me quiere y se me respeta Pantalla 2 Venga, que la primera se nos ha hecho un poquito de bola Ay, las del agua A mí es que el agua en general O sea, yo muy sirena no soy Y en los juegos Todo lo que había de agua En general, en cualquier juego Me pone nerviosa, vale Bueno, y si encima le pones aquí estos bichos Ya, ay madre, no venga, no venga No me persiga Ay, me ponía muy nerviosa O sea, a mí el agua en general No Uy Encima soy chiquito Ay, 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 ay Me ha peinado Corre Madre mía Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Me vais a dar en una seta o qué pasa? Me voy a pasar todo el océano Sin que me deis una Cuidado, es que Como no nades ahí rápido Te vas Te vas al fondo Ay, 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 ay Salga, salga, salga Mucho mejor se ha dado de lo que esperaba A ver si puedo saltar mejor He saltado mejor Pero no perfecto Pantalla 3 Uf, los peces voladores Era esta Vale, vamos a usar la técnica de correr Como una madre siempre ¡Corre! Que viene Ahí va, ahí va ¿Por qué me doy la vuelta? Si lo mejor es correr Y no mirar atrás Lo que se consigue, se consigue Lo que no, adiós ¡Corre! ¡Seta! ¡Ay! A veces que si te paras Se complica ¡Corre! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Marvellous ¡Salta! No consigo saltar del todo, eh Bueno, vamos a ver ¿Con qué nos sorprende Bowser ahora? Pantalla 4 del mundo 2 ¿Una plantita de fuego? Venga Vale, esto creo que era lo de que si te vas por un camino Te puedes ir por arriba o por abajo Y según por el que te vayas Eh... Aciertas o no Y te lo dice con la música A ver O me lo he inventado Efectivamente O sea Eso existe Lo del camino Pero no era ese el momento ¡Esa! ¿Cómo pasé? ¡Ay! Vale, a correr ¡Vámonos! ¡Uah! Madre del amor Porque estaba grande Si no me fulmina ¡Adiós, Bowser! Aquí viene mi amigo Champi A decirme lo mismo Ya son dos Pero que la princesa No está Ok Bueno chicos Pues dejamos aquí el vídeo Ya nos hemos pasado el mundo 2 Y nos vemos en el siguiente capítulo Con el mundo 3 Si os ha gustado Ya sabéis Dale un like Coméntame cositas Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!